Un, dos, un, dos, tres, cinco... Hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo Para revolver las drogas con los versos Lo mejor del sol, el brillo de la luna Que es tu corazón En medio del mar Te sientes como en un desierto Primavera, vené y curame el invierno Lo que otro valora Es tu canción desnudada Solo corazón Hoy me quedo en casa Lo de fuera no me interesa Ya saldrá dar una vuelta Otro día que no te he pa'o Cuántas flores para un ramo Cuántos versos para un poema Hoy me quedo en casa Yo creo que no te he pa'o Bitcoin Gracias por ver el video